Hoy bailemos la canción del chipi chipi chapa chapa Vas a hacer con mano derecha hacia la derecha y la izquierda hacia abajo Uno y hacia el otro lado dos y tres y cuatro Repite hacia la derecha Un, dos, tres, cuatro Y lo mismo hacia la izquierda Un, dos, tres, cuatro Repetimos hacia el lado Un, dos, tres, cuatro Y ahora vas a hacer con la mano derecha Un, dos, tres, cuatro Señalando hacia el lado, hacia enfrente, hacia enfrente, hacia el lado Volvemos a repetir Al lado, al otro lado, derecha y repite Izquierda, derecha, izquierda y repite Y otra vez Chipi chipi chapa chapa Y para terminar vamos a ir con las manos por el centro y hacia arriba y hacia los lados Un, dos, tres, cuatro Vamos un poco más rápido Hacia arriba y derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda Una última vez Y frente, 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 frente Y otra vez Derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda Última vez Siete, ocho Y un, dos, tres Y por arriba Muy bien Vamos al tiempo de la música Y chipi chipi chapa chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico, mi du Bum, 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 bum Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Última vez Aaaaaa Muy bien Amén Gracias por ver el video